Hablando de mis amigos, mi madre me dijo un día si traes dinero contigo dirán que te das la vida Ojalá que te sientas esto y que me des la razón No hay más ánimo que un beso y ese no te hace traición Y transcurrieron los años Y un beso y sus consejos vinieron los desengaños Y ahora que me encuentro preso se acabaron los amigos Nadie se acuerda de mí, solo mi madre adorada Desde el diario me visita, que acabada y muy violita Sigue rezando por mí Y luego cuando se aleja, dejándome aquí en prisión Se va llorando y me deja sin ningún refloche su bendición ¿Quién le tenderá la mano si mi viejita sufre allá afuera? ¿O quién cubrirá su tumba si por mi culpa muriera? Ahora, ahora yo me arrepiento aunque sé que ya es muy tarde Aquí, aquí se acaban amigos Solo me queda mi madre Solo mi madre adorada Casi a diario me visita Que acabada y muy violita Sigue rezando por el fin Muchas gracias para ustedes Con todo razonamiento Muy amable, gracias